Música No escucho los pájaros cantando en el cielo volando Sé que me estás llamando a quien me arrepienta Pues sé que me he olvidado de cuando me has amado De lo que tú me has dado, de mal yo te he pagado Y a ver que tengo vida en este nuevo día Señor, sé que me has dado toda oportunidad Enseñanos, Señora, contar los días que quieran de nuestra maridad Enseñanos, Señora, venir Como que si fuera el día de tu venida Enseñanos, Señor, cada día Un rostro buscará Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!